Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy vamos a aprender esta canción. Vamos a tener tema A, tema B, tema C y tema A2. Vamos a tener eso. Vamos a hacer la canción completa para quienes quieran escuchar cómo suena esto completo. Como siempre tienen videosintesis aquí arriba y en la descripción del video para ir a escuchar cómo suena completo o para a medida que vayan haciendo este video ir y probar allá a ver si no les faltó ninguna nota ni nada de eso. Quienes quieran descargarse la partitura tienen en la descripción del video el enlace para ir a ser miembro del canal. Es exclusiva para miembros la partitura de este video. Ahí abajo tienen el detalle con todas las ventajas que significa ser miembro del canal. Hay dos membresías estándar y premium que cada una tiene sus ventajas exclusivas para cada caso. Así que bueno, vamos a arrancar. Tenemos cuatro sostenidos que son Fa, Do, Sol y Re. Esas cuatro notas cada vez que las nombre van a ser tecla negra. Si alguna no lo es ya les voy a avisar oportunamente. Arrancamos tema A de la canción. Arranca de la siguiente manera. Vamos a tener aquí arriba en este Sol vamos a arrancar la melodía. Y vamos a tener primera melodía. Sol, 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 Fa, Mi. Segunda, Sol, 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 La, Si. Tercera, La, Do, Si, Fa, Mi, Re, Fa, Si. Y vamos de vuelta entonces. Bien. Pausadamente. Segunda frase la voy a hacer acá abajo. Sol, 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 Fa, Mi, 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 Fa serían las notas del tema A que se repite dos veces completo. Mano izquierda que va a servir para toda la canción vamos a tener MI, SI, combinación 1, combinación 2, FA y SI, ahí tenemos el FA natural, no es sostenido, combinación 3, FA sostenido y LA, acá sí tenemos FA sostenido y RE sostenido y FA sostenido. Entonces a practicar mucho esto, porque toda la canción va a estar haciendo las mismas combinaciones. Cómo se van a coordinar las dos manos, acá de primero el MI, SI y después hago toda la primera frase de la mano derecha, luego lo mismo FA y SI, luego lo mismo FA sostenido y LA y ahora sí coinciden el RE sostenido con el RE sostenido FA. O sea, la única vez que coinciden es en la última opción. Luego cuando bajo acá, otra vez tengo lo mismo. El RE con el RE FA y el SI queda después. Y se repite todo igual nuevamente y ahí tenemos las dos vueltas del tema A1. Muy bien. Tema B. Vamos a arrancar con otra melodía. Volvemos a la octava de acá arriba. vamos a tener sol, FA, MI, 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 FA, SOL, MI, DO, RE, MI. Vamos hasta ahí. Sigo. Sol, FA, FA, SOL, LA, DO, SI. Va de vuelta. Y ahora rapidito. SI, FA, RE, SI, SI, FA, RE, SI. Se va a hacer en la canción. Entonces ahí tenemos la mitad del tema B. Segunda parte. Arranco acá abajo. O sea, es igual pero una octava más abajo. Sigo. Y cierro con. En lugar del. Va a hacer FA, RE, SI, DO, RE, FA. Va de vuelta. FA, RE, SI, DO, RE, FA. Y se va a venir el tema C. Mano izquierdo va a hacer lo mismo. Cae solo acá. En el DO sostenido el FA SI. Segundo FA. El FA LA. Y esta vez es la que queda sola. El RE FA queda solito. Al revés de antes. O sea, va a tener. Sola. Pero ahora. Solo. Y voy abajo. FA, RE, SI, DO, RE, FA. Y ahí completamos tema B. Muy bien. Vayan anotando paso a paso. Si tienen la partitura en la partitura. Si tienen una hoja aparte. Anotarse en una hoja aparte todas las notas. Vieron que las combinaciones de la mano izquierda son las cuatro las mismas siempre. A tener en cuenta eso. Lo que vamos cambiando es la melodía. Viene el tema C. Por ahí es el más complicado de todo esto. Por una cuestión de continuidad y velocidad. Mano derecha va a tener cuatro variantes que se van a repetir cuatro veces cada una. La primera es SOL sostenido. MI, SI, MI. Cuatro veces de eso. La siguiente variante va a ser SOL, FA natural, SI, FA. O sea, cambio esta nota. Esta por esta. Cuatro veces. Luego LA, FA sostenido, DO sostenido. Y para cerrar SI, FA sostenido, RE sostenido, FA sostenido. Cuatro veces. Las combinaciones de la mano derecha van a ser las mismas. Van a caer juntas. Perdón. De la mano izquierda. Bien, todo continuo. Hice una pausa ahí para que vean cómo voy acomodando la mano. Pero después va a quedar todo. Sin parar. Y la segunda parte. Vamos a tener las notas acá abajo. Como acá se coinciden las dos manos. Pueden hacer. Con el MI solo. Así no perdemos la melodía. Los primeros dos. Así. A partir de acá lo MI. Ya lo podemos hacer con las dos. Y ahí tenemos tema C. Una variante si ven que se les complica mucho el movimiento con la mano derecha. Es hacer acá. O sea, perder el bajo y hacer. O sea, la nota más aguda. Perdón. La nota más grave con la mano izquierda. Y las más agudas con la mano derecha. Después. Si eso le da más continuidad. Pierden la mano izquierda. O sea, las notas graves. Pero pueden darle fluidez a eso. Luego de esto viene el tema A2. Que va a ser igual que el A1. Y lo que va a cambiar es el final. O sea, porque se va a repetir dos veces ese tema A. Igual que el otro. Pero va a tener el final distinto. Un final va a ser el final normal. El. Va a tener ese final. Y el otro final va a ser. Y ese será el otro final. O sea. No va a temer la dos veces con el Re. Sin Re. Sin. Porque la canción no sigue. Entonces necesitamos que la segunda vez. El otro final sea. La. Do. Re. Fa. Mi. Re. Sol. Esto es lo nuevo. Hasta que es igual. Y en lugar de ir acá. Re. Sol. Fa. Re. Mi. Mi con si. Ese sería el final del tema A2. Cambia solamente eso. Muy bien. Hasta que hemos llegado hoy con este video. Suscríbanse al canal. Botón rojo ahí abajo. Quienes no lo hayan hecho. Espero que les salga la canción. Recuerden. Pueden hacerse miembros del canal. Para descargar la partitura. Y las partituras de todos los tutoriales. Que estamos haciendo. Eso. Es. Digamos. No es solamente para esta partitura. Sino para la de todos los videos. Eh. Y nos estaremos viendo en estos días también. Con un video nuevo. Gracias.